Ok, ya. Hago dibujo, me gusta, pero nunca me he portraitado un dibujo mío. O sea, como que siempre confío en el Tatuador, pero... ¡Woo! ¡Gol de México! Ah, bueno, entonces, nunca meto todo un dibujo mío, o sea, como que siempre confío en el tatuador, pero siempre, o sea, todo el mundo me dice, oye, dibujas bien, deberías hacerte uno de tus dibujos. Y ese es de mi favorito, así que me lo voy a tatuar. Tengo 14 tatuajes. Todos son como más old school, la mayoría son así. Tengo una sirena, aquí tengo una geisha. Pero el de ahora ya va a ser como diferente. ¡No, miedo! Mira, este es mi dibujito. ¿Viste que tiene tetitas chiquititas? Tengo un montón de tetitas en mi cuerpo ya. Tengo mil tetas. En un momento no me dolía nada. Nada, nada, nada. Y ahora que empezó como a rellenar con color, ya me está doliendo el chico. Tengo tu cuerpo dando vueltas. Me gusta como el chico. Un choco eléctrico por dentro. Y pruébame, pruébame. Me encanta. Está tan hermoso, míralo. Está increíble. Lo amo. Estoy feliz. Te voy conmigo. Se llama Chepita, tiene nombre. Voy con Chepita. Feliz. 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 Feliz.